El grupo de contacto rechazó el nombramiento unilateral del ente electoral en Venezuela. No es equilibrado ni independiente. Los altos funcionarios del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela retrasaron la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo de Justicia. Y esto es lo que no me gusta. Y alertaron que daña la posibilidad de lograr un consenso para elecciones democráticas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ese comunicado? No, elecciones democráticas. Lo que más me gusta de ese comunicado es que como todos los comunicados de ese tipo de organismos, eso que en Venezuela llamamos es que se pagan y se dan los vueltos. De una vez dicen el cuento. Es ridículo discutir cualquier posición electoral. Es absurdo discutirla. Simplemente el planteamiento es totalmente carente de realidad. Entonces cuando tú señalas y te quejas de algún punto, estás validando la mentira. Estás validando ese imposible de la vida electoral. Para eso es lo que sirve en cada una de ese tipo de organizaciones que generan cualquier tipo de crítica con respecto al nombramiento de la payasada de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Porque ¿qué es lo que van haciendo? Validando lo imposible. Señores, en Venezuela es imposible las elecciones limpias. Cualquier persona con un mínimo de sentido común lo sabe. El resto es simplemente colaboracionismo o contribuir a la destrucción de Venezuela. En una parte de su comunicado dicen una solución sostenible a la crisis profunda en Venezuela debe incluir elecciones legislativas y presidenciales, libres, transparentes, creíbles y justas. No empieza con un querido niño Jesús. Ninguna de esas. Perdona. No empieza con un querido niño Jesús. Porque es que de verdad es que es increíble. Tú sabes cuando uno se queja aquí de la ausencia del sentido común del promedio del venezolano que todavía sigue pensando en unicornios y arco iris. Es que piensan en eso por aquello, ¿vale? ¿O piensan en eso basado en el librito ridículo? Están tan lejos de entender la realidad que asusta. Es realmente preocupante. ¿Te acuerdas cuando nos reíamos de cualquiera de las estupideces que hacía el grupo de Grima? El grupo de Lima. Cualquiera de las estupideces o barbaridades que proponían los noruegos. O cualquiera de cada una de las estupideces o necesidades criminales que nacían de las mesas de diálogo. Todo lo que esté en marco del juego democrático. El librito ridículo. Lo único que hace es enterrar a Venezuela. Punto. Es tan sencillo como eso. Y el país tiene que terminarlo de comprender. Si te vienen con el cuento de que la constitución del artículo. Largo al carajo. Si te vienen con el cuento de que esto tiene que ser dentro del marco del llamado. Unas elecciones libres. Ríanseles en la cara. Son imposibles. Totalmente carentes de la realidad. Lo único que hacen es hundir, hundir y hundir profundamente a Venezuela. A mí me pareció al leer esta información que estaban haciendo todo esto para darle legitimidad a las próximas elecciones. No es porque habrá organizaciones humanitarias neutrales e independientes. Exactamente. No existe. Esa es toda la gracia. Y eso es lo que buscan. Darle algún tipo de legitimidad a la maldad propuesta. A la mentira sembrada. Sembrarle y darle lógica. Por eso es que siempre hablamos. Si ustedes le vienen hablando de elecciones, de condiciones, de cualquier tipo de cosas que tengan que estar vinculadas con las elecciones. Cambie el tema. Cambie el tema. Háblele sobre las realidades. Háblele sobre el Ejolá. Háblele sobre el ELN. Háblele sobre el oro. Háblele sobre la cantidad de millones que están en la calle. Háblele sobre el adoctrinamiento. Háblele sobre las bandas armadas. Háblele sobre el proceso de destrucción de la infraestructura. Háblele de cómo está el país totalmente minado por el crimen. Y entonces enfrente la realidad del juego democrático. Sí, pero cuando veo todo este montaje, simplemente me pareció que era para validar las próximas elecciones. Así son y lo han hecho constantemente. En más de una oportunidad, nada más tenemos que irnos al mismo caso del año 2004, con la mesa de diálogo del año 2004 y la influencia del Centro Cártel y lo voy a manos de Gaviria. ¿Qué fue lo que hizo? Eso. Allanar el camino para la estafa del referéndum nuevo católico. Nada, eso es lo que hacen siempre. No saben hacer otra cosa, mejor dicho. Solo están para hacer esa cosa. Y lamentablemente lo están haciendo muy bien. Lo han hecho muy bien por más de 15 años y con el aplauso de un país, un país de verdad que no termina de aprender. Porque fíjate, nosotros hemos vivido todo este tipo de cicluritas que trajimos a Gaviria, a la conversación y a la OEA. Aquí este país se moría por la OEA. La OEA, la OEA, la OEA, viva. Y gritaban, OEA, OEA, venga para que vea. Y uno decía, por Dios, abejan esos bichos de aquí. ¿Qué pasó? No, la consolidación de todo ese tiempo. Después llegan y, como decíamos nosotros hace mucho tiempo, que no metan a la ONU en este cuento. Que no empastelen esto más con la ONU. Por supuesto, la gente pidió la ONU y llamaban y decían maravillas y tal. Por supuesto, la ONU está en el juego. Después de que la ONU está en el juego, llegaron los otros todavía aún más, pendejos. Haciendo un juego que técnicamente los retrocede. Porque vuelven a la OEA a través del TIAR. Entonces, sin entender un demonio de qué es geopolítica, de qué son realidades, realidades políticas de cada uno de los miembros. Sin entender un momento lo que es el tratado como tal. Y el por qué fue creado. Y para con qué sentido. Embargan al país de nuevo en eso. Que es volver a bajarlo hacia una decisión de la OEA. Después se llenen con el cuento de la Convención de Palermo. Y una gran cantidad de cosas que son papeles muy bonitos que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad al momento de la ejecución. Porque ningún país se vería en la voluntad de decir vamos a hacerlo. Saben que es un imposible y no lo harán.